A la Quiana Cocha y la Comisión Fulbright otorgaron la beca Alberto Benavides de la Quintana a John Cotrín Alfaro, quien realizará estudios de maestría en Estados Unidos. Agradecer a todos los que han participado en este evento, que nos ha permitido otorgar la beca Alberto Benavides de la Quintana, la beca número 19. Desde hace 7 años, Probeca viene contribuyendo en la capacitación y actualización de jóvenes profesionales a través de estudios de maestría y cursos de liderazgo y emprendimiento. Continuamos con el compromiso de seguir apostando por la educación. Esta beca denominada don Alberto Benavides de la Quintana, bastante coherente con lo que tiene el enfoque de seguir fomentando la educación en Cajamarca. El ganador John Cotrín Alfaro, joven ingeniero de sistemas, viajará a Estados Unidos para desarrollar estudios de posgrado en temas relacionados a gestión social a través de la educación y la cultura. Agradecer a Probeca por la oportunidad de crecimiento personal y profesional que voy a tener y obviamente la beca significa mucho a modo personal y profesional, pero también significa mucho para el lado cultural y social en Cajamarca. En la ceremonia estuvo presente el ingeniero Raúl Benavides Ganosa, presidente del Consejo Directivo de ALAC, quien realizó una semblanza sobre el aporte a la educación de su padre, Alberto Benavides de la Quintana, cuyo nombre ha tomado esta beca. Uno tiene que soñar para poder dirigir sus esfuerzos y los sueños tienen que ser sueños grandes. Los sueños no pueden ser sueños pequeños. Tenemos que buscar sueños grandes como este de llevar jóvenes cajamarquinos a becas en universidades de primer nivel en el mundo. Realmente podemos hacerlo, tenemos que ver la forma de ampliar este recurso porque esto va a generar mayores líderes en Cajamarca que puedan en el futuro ser los líderes de Cajamarca. Como parte del programa, Miguel Cotrina, ex becario de Probeca, desarrolló la conferencia liderazgo positivo, un viaje para trascender, motivando al auditorio hacia la adopción de una actitud positiva para transformar su vida y sus entornos.